Tú y yo juntitos Tú y yo en las olas del mar Tú y yo sin frío Tú y yo deseando viajar a ese lugar de verdad Tener la oportunidad de quedarte o marchar De pertenecer a ese lugar otra vez Donde quisiste volver 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 otra vez Volver Volver otra vez Volver 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 otra vez 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 La playa tú y yo La arena entre los dos Tus ojos y los míos hablando de amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor De amor, de amor No, 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 no Me and you Me and you You